¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te echaré de menos! ¡No te echaré de menos! ¡No! ¡En septiembre! ¿En qué mes suele albergar Badajoz su fiesta almosasa? ¿Bataljaus? ¿Septiembre o abril? ¡Septiembre! ¡Claro que sí! ¡Correcto! ¿Junta a qué localidad portuguesa celebra Badajoz su almosasa? ¿Elbas o Marbao? ¡Elbas! ¡No, en Marbao! ¿Qué marca chocolatada que empieza por cola rima con Marbao? Eh... ¡Colacao! ¡Colacao! ¡Correcto y la damos por buena! Chicos, estrenamos ronda rápida. Marcador unitario con nada más y nada menos que 600 puntazos. ¡Fantástico! Bueno, bueno, bueno. Atención, Mar, Gonzalo, Raquel, José Carlos, María. Estoy yo más nervioso que ellos. Nos vamos a los supuestos y a la lucha individual. Qué contentos estamos. Todo el equipo de volver a sus casas. Vamos a la segunda fase, la de los supuestos. Ahí estáis viendo a nuestros cinco concursantes. Raquel, Mar, María, Gonzalo, José Carlos, estáis colocados de mayor a menor según el número de respuestas que habéis acertado. Pero con el mismo marcador. José Carlos, comenzamos contigo. Muy bien. Los supuestos. ¿Los descubrimos? Sí, por supuesto. Venga, echemos un vistazo a tus supuestos. Son los siguientes. Ahí los tenemos. Julepe, Escoba, Gilei, Cinquillo, Tute. Vamos a jugar una partidita, José Carlos. ¿Te parece? Muy bien. Pues venga, vamos a ello. Tiempo. Tiempo. En este juego se emplean sólo 28 naipes de la baraja española. El Gilei. El Gilei. Y es correcto. Sumamos, José Carlos. Fantástico. Seguimos. Vamos con la siguiente. Tiempo. Aquí no hay turno para salir. Se empieza siempre con la misma carta. El cinquillo. El cinquillo. Y sumamos 30 puntos. Claro que sí. Continuamos. Tiempo. Variedades populares con el subastado, el cabrero y el cabrón. Y es la base de la pocha y la cuatrola. El tute. El tute. Y sumamos. Claro que sí. Y vamos con la última. Y atención, José Carlos, que podemos hacer pleno. Vamos a por ella. Tiempo. Si quieres barrer a tus rivales, 15 has de sumar. Y llevarte el siete de oros no estará de más. La escoba. La escoba. La escoba. Y hacemos pleno sumo, José Carlos. Felicidades. 700 puntazos. Gonzalo, ¿te gusta jugar a las cartas? Los juegos de cartas no son lo mío. Por eso es que te has quitado. Vamos a ver si te ponemos algo que sea lo tuyo. A ver. Echen uno. Vamos a ver. Atención. Estos son los supuestos de nuestro Benjamín. Los escobazos, la encamisa, otoño mágico, feria de zafra, fiesta de la hispanidad. Y es que vamos a jugar con fiestas otoñales de Extremadura, Gonzalo. ¿Eres fiestero? Sí. Eso me gusta. Yo también. Gonzalo, ¿preparado? Preparado. Tiempo. Esta celebración tiene lugar en un conjunto monumental Patrimonio de la Humanidad. Fiesta de la Hispanidad. La fiesta de la Hispanidad. Y es correcto. Sumamos. Seguimos. Porque además la fiesta de la Hispanidad se celebra en el Real Monasterio de Guadalupe cada 12 de octubre, por supuesto, nuestra patrona. Muy bien. Continuamos. Tiempo. Un estandarte de la Virgen de la Inmaculada marca el camino de los caballeros en su recorrido por Torrejoncillo. Los escobazos. ¡Los escobazos! ¡No! Luego te resuelvo, Gonzalo. Continuamos. 40 segundos. Tiempo. Tiempo. Aquí también se pasea un estandarte de la Virgen y hay un humazo, pero en Jarandilla de la Vera. Hay un humazo. Un humazo. Eh... La encamisa. ¡La encamisa! ¡No! Ahora te digo cuál es. Vamos con la última. 26 segundos que tiene nuestro Benjamín Gonzalo. Venga, vamos a por ello. Tiempo. Pues no hay tipos con chisteras. Truco. Duendes. Ni hadas. Solo la maravillosa naturaleza del Ambroz. Otoño mágico. ¡El otoño mágico! Y es correcto. Fiesta de interés turístico nacional. Bueno, pues vamos a resolver las dos que no acertaste, Gonzalo. Yo te planteaba un estandarte de la Virgen de la Inmaculada marca el camino de los caballeros en su recorrido por Torrejoncillo y es la encamisa de cada 7 de diciembre. Y también te decía que aquí también se pasea un estandarte de la Virgen y hay un humazo, pero en Jarandilla de la Vera, que eran los escobazos. Fiesta de interés turístico el 7 de diciembre. Gonzalo, 650 puntos acumulados. María, María, María. Vamos a ver. ¿Quieres algo en especial de los supuestos, yo que sé, repostería, obras, construcciones, ingeniería? Lo que venga, ¿no? No sé. Venga, María, pues vamos a echar un vistazo. Vamos a ver si a María le gusta. Ahí los tienes. Palmar largo, músculos a rectores pili, músculos auriculares, muelas del juicio. Tercer párpado. ¿Qué crees que tienen en común, María? Partes del cuerpo humano, ¿no? Pues sí, pero son partes que no usamos. Antes que tenemos mucho. ¿Preparada, María? Venga, vamos. Ponemos tu marcador. Tiempo. Aves y reptiles poseen esta membrana nictitante, pero ellos la pueden usar a voluntad y tú solo tienes un vestigio. ¿Palmar largo? Palmar largo, no. Luego resolvemos, seguimos. Tiempo. Cuando veas cómo eriza el pelo tu gato, piensa en que antes nosotros también podíamos. ¿Músculos a rectores pili? ¿Músculos a rectores pili? Pues es correcto, sumamos. Músculos a rectores pili, sí, señora. Se te ponen en la piel los pelos como escarpias. María, continuamos. Tiempo. Un 10% de los humanos ya no lo tiene. No un deceso prolongado, sino un músculo de la muñeca al codo. ¿Palmar largo ahora? Palmar largo. Y ahora sí sumamos. Y era, además, María muy útil para trepar a los árboles, aunque ya aparte no lo tienen. María, continuamos muy bien. 30 segundos. Tiempo. Te montarán uno por mentir si dices que la necesitas. ¿Acaso comes carne y cereales crudos? Muelas del juicio. Muelas del juicio. Y es correcto. Fantástico, María. Sumamos. Vamos a resolver la única que no acertaste, que era la primera que te planteaba. Yo te decía, María, que aves y reptiles poseen esta membrana anictitante, pero ellos la pueden usar a voluntad y tú solo tienes un vestigio que era el tercer párpado. 660 puntazos, María. Fantástica. Ay, Mar, 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 Mar. ¿Cómo estás? ¿Qué crees que te han tocado? Son... Son cantantes de ahora, de la época. Atención, porque este tema me encanta. Te han tocado las canciones del verano de 2023. Venga. ¿Eres bailonga? Sí, sí. Yo también. ¿Te pegas unas buenas piezas, Gonzalo, por ahí? ¿Cuándo puedo? Nos las vamos a pegar, chicos. Mar concursa, pero os voy a pedir a todos que le ayudemos y bailemos y disfrutemos. Y en casa, por supuesto, levántense del sofá. ¿Estás preparada, Mar, para soltar el atril y darlo todo? Vamos allá. Vamos con la primera. ¿Quién canta esta canción con nombre de postre? ¡Tiempo! Más melo y Manuel Turizo. Más melo y Manuel Turizo. ¡Y es correcto! ¡Fantástico, Mar! El merengue. Merengue. Y esta la ha bailado mucho. Sí, sí. Yo salgo mucho. Mar, vamos con la siguiente. Atención. ¿Quién le canta a una maníaca del baile? ¡Tiempo! Abrás Mateo, Abrás Mateo. Y es correcto, claro que sí, haciendo la versión del clásico de los 80. Mar, no se puede bailar maníaca así. Porque esto es de los guateques. Necesito que lo deis un poquito más. Mar, yo confío en ti. Venga. Vamos a por ello en casa también. Canciones del verano. Siguiente. ¿Quiénes desean apurar la copa vacía de su amor? ¡Tiempo! Hace rato vengo, sé de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber. ¡Sakira y Manuel Turizo! ¡Sakira y Manuel Turizo! ¡Pues claro que sí! ¡Correcto! ¡Nos sumamos! Mar, así no me voy a bailar piezas contigo, que no se vas para ir de fiesta. Necesitamos darle un poquito más. Además, Manuel Turizo lo tenemos en la sopa. He de reconocer, Gonzalo, que eres el que mejor y más lo está intentando. Un aplauso para vos. Fantástico. Me gusta, me gusta Gonzalo. Mar, vamos a por la última. Venga, atención, en casa también. ¿Quién deja claro con quién quiere bailar? ¡Tiempo! ¡Aitana! ¡Aitana! ¡Y es correcto! ¡Sumamos! ¿En qué momento le puso la baby? Así, pero mira, muy bien. Mar, atención porque has hecho un plenazo y tienes 700 puntos en el marcador. Raquel, buenas noches. Buenas noches. ¿Sigues por aquí? Aquí estamos. Vamos a resarcirnos de la primera ronda. Eso. Pues venga, vamos a ver qué supuestos le toca a nuestra concurso ante Raquel. Atención, son los siguientes. Filipino, accidental, neurálgico, de apoyo, de caramelo. Vamos a jugar puntos, puntos. Bien, vamos a hablar de puntos. ¿Te parece, Raquel? Ajá. Venga, suerte, Raquel. Tiempo. ¿Es el punto en que parecen concurrir todas las rectas paralelas a determinada dirección? Es el punto en que parecen concurrir todas las rectas paralelas. Neurálgico. Neurálgico. No. Luego resolvemos. Seguimos. Tiempo. Según la RAE, pícaro, persona poco escrupulosa o desvergonzada. Pero yo no conozco a ninguno, ¿eh, Raquel? ¿Quién puede ser, según la RAE, esa persona poco escrupulosa o desvergonzada? Un... Accidental. Un accidental. ¡Eres un accidental! No. Luego resolvemos. Seguimos. De momento. Tiempo. Tiempo. Decía Arquímedes que le dieran uno de esos que él ya movía el mundo. Que le dieran uno de esos que... De apoyo. De apoyo. Y sumamos, Raquel. Es correcto. Claro que sí. Vamos a por la última y a seguir sumando. ¿Preparada? Tiempo. Si eres dulzón, apreciarás que te hayamos dejado esta última respuesta a punto... De caramelo. De caramelo. Y sumamos diez puntos. Claro que sí. Bueno, Raquel, vamos a resolver las dos primeras que no acertaste. Yo te contaba al principio que es el punto en que parecen concurrir todas las rectas paralelas a determinada dirección y es accidental. El punto accidental. Después, según la RAE, Pícaro, persona poco escrupulosa, desvergonzada, pero yo no conozco a ninguno. Es un filipino. Por cierto, que dice la RAE que se usa de manera benévola. Raquel, seiscientos treinta puntos. Pues venga, momento para que echemos juntos un ojo a la clasificación. Ahí la tenéis. José Carlos, Mar en cabeza. Raquel, de momento, seiscientos treinta. Pero estás a setenta puntos, Raquel. Solo de salir de ahí del lag puesto de cabeza. Y es que nos vamos a la fase donde jugamos los retos. Y cada reto vale cien puntos. Así es que vamos a por ello. Primer programa de la segunda temporada de Atrapame en Canal Extremadura Televisión. Ahí tenéis a nuestros cinco concursantes, cinco valientes. Raquel, Gonzalo, María, Mar, José Carlos, de nuevo colocados de mayor a menor según la puntuación. José Carlos, empezamos por ti, contigo. Muy bien. Esta ronda de los retos. Vamos a echar un vistazo, si te parece, a la clasificación. Y dinos, ¿a quién quieres retar? ¿Quién va a ser el primer retado de la temporada, José Carlos? María. ¡María! Bueno, María. Una buena oportunidad, María, para quitarle puntos. Recuerdo que los retos, para refrescaros, no solamente sumáis si acertáis, sino que se los robáis a vuestro compañero. Me encantan que los planes salgan bien. María, José Carlos, venga, vamos a ver los temas porque eso sí los va a elegir José Carlos. Hoy jugamos por los siguientes. Boe, Doe, Loe, Vaya, Lío. José Carlos, ¿qué tema quieres retar a tu compañera? ¿Con qué tema? Con Vaya. ¡Con Vaya! Pues con Vaya, María, jugamos, te ponemos la puntuación. ¿Estás preparada? Sí. Tiempo. Sigue la canción del Fari. Vaya Torito, hay Torito guapo. Tiene botines y no va descalzo. Tiene botines y no va descalzo. Además le has dado el tonito, María, ahí del dedo. ¡Y es correcto! ¡Claro que sí! Me gusta, porque a mí me gusta cantar. Vamos a la siguiente. Venga, María, muy bien. Tiempo. ¿Qué pescado azul muy capturado en Andalucía es el escomber escombrus? La caballa. ¿La caballa? ¿Me pones un escomber escombrus así vuelta y vuelta? ¡Y es correcto! ¡Sumamos! Muy bien, María. 47 segundos, María, vamos fantástico. Vamos a la siguiente del resto. Atención. Tiempo. Según la RAE, conejillo de indias. Cobaya. Cobaya. Tu tema era valla. Y valla, valla, cobaya es correcto, María. Sumamos. ¡Claro que sí! Ya aprovecho para deciros a los cinco y en casa también que los temas del reto evidentemente siempre dan pistas a los enunciados que yo os planteo. Vamos con la última, María. Venga. Tiempo. ¿En qué provincia se encuentra el municipio de Valle de Matamoros? En Badajoz. En Badajoz. Valle de Matamoros está muy próximo al Valle de Santa Ana, María. Sí. Has dicho Badajoz y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Fantástica! Bueno, María se ha puesto en cabeza con este reto. Este juego es así. Mar, es tu turno. Vamos a echar un vistazo a la clasificación porque está de la siguiente manera. Mar, mira. Ahora mismo, José Carlos, que estaba líder, ha pasado al colista, al farolillo rojo. Mar, ¿a quién eliges? Pues vamos a elegir a Gonzalo, que está en el medio. ¡Gonzalo! En el medio ahora mismo estás de la clasificación, Gonzalo, pero es una oportunidad de robarle 100 puntos a tu compañera. Vale. Gonzalo, eso sí, tú no vas a poder elegir el tema, lo elige Mar, Mar. De los que nos quedan, ¿cuál vas a escoger? Boe, Doe, Loe, Lío. Loe. Loe. Pues con Loe jugamos, Gonzalo. ¿Bien? Vale. Vamos a por ello. 60 segundos. Tiempo. Sigue la canción. Palo, 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 palo bonito. Bueno, te lo puedo cantar. Palo, 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 palo bonito. No lo sé. No lo sé. ¡No! Palo, eh. Palo, eh. Ni idea. Es literatura pura. Es proncedano podría con esto. Gonzalo, vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué especie de planta suculenta, también llamada sábila, produce un gel muy usado para tratar afecciones de la piel? Gonzalo. Aloe vera. El aloe vera. ¿Tú usas aloe vera? No. No. Pero es bueno, ¿eh? Es aloe vera o no. Y es correcto. Claro que sí sumamos. El aloe que es buenísimo. Y en España, además, en Canarias, se fabrica un aloe espectacular. Gonzalo, continuamos. Vale. Tiempo. ¿En qué comunidad autónoma se encuentra la localidad de Loeches? Comunidad de Madrid. En Madrid. ¿Has ido alguna vez a Loeches? No, pero creo que he pasado y creo que está en la Comunidad de Madrid. Pues, ¿crees? ¡Bien, Gonzalo! Porque está en la Comunidad de Madrid. Sumamos 30 puntos. Vamos a por la última, Gonzalo. Muy buen rato estamos haciendo. Venga, vamos a culminarlo así de bien. Esta es tu pregunta. Tiempo. ¿Qué ley educativa aprobada en 2006 fue modificada por la LOMCE en 2013 y por la LOMLOE en 2020? La Loe. La Loe. Que precisamente es el tema de tu reto, la Ley Orgánica de Educación. ¡Y es correcto! ¡Subamos 40 puntazos! Gonzalo, fantástico. María, María, estáis echando un vistazo centrada en la clasificación porque es tu turno, María, para elegir retado o retada. Así están las cosas. Sigues de líder, María. ¿A quién quieres retar? Vamos a retar a Raquel, que está en el medio. ¡A Raquel! Oye, Raquel, ya no estás de farolillo rojo, que estaba ahí antes. Es tu oportunidad para ponerte arriba. Mira que se lo he dicho. Cuidado con las que empiezan últimas, que pueden ponerse las primeras. María, BOE, DOE o LIO? DOE. DOE, con D de dedo. Raquel, ¿preparada? Ahí tienes la puntuación. Tiempo. ¿Cómo se llama el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadura? ¿Cómo se llama? DOE. DOE. Y es correcto, DOE, claro que sí. Diario Oficial de Extremadura. Muy bien, Raquel, vamos a por los siguientes puntos. Tienes 51 segundos. Tiempo. ¿Qué país nombra una de sus épocas históricas como periodo Edo? España. España. España, ¿tú crees que vivió un periodo Edo? No. No. Fue Japón. Mira, te voy a dar el dato. De 1603 a 1868. También era de la paz ininterrumpida en Japón. Raquel, nos queda tiempo y vamos a por 30 puntazos. Atención. Tiempo. ¿Cómo se conoce popularmente la técnica del DO sobreagudo que suelen alcanzar solo los tenores? ¿Cómo se conoce esa técnica? DO menor. DO menor. ¡No! DO de pecho. El DO de pecho que hacen solo los tenores, Raquel. Tenemos 31 segundos para pensarnos bien la respuesta, ¿vale, Raquel? Vamos a por 40 puntos. Se pone interesante. Tiempo. ¿A qué país americano, Raquel, corresponde el dominio de internet punto de O? Piénsalo. ¿A qué país americano? Estados Unidos. Estados Unidos acaba su web en punto de O. ¡No! República Dominicana, Raquel. Y el reto nos ha salido regular. Bueno, continuamos. Y es Gonzalo tu turno. Echamos un vistazo, Gonzalo, a la clasificación porque se está poniendo el juego de hoy muy interesante. Fíjense, Raquel ha caído a farolillo rojo, pero eso sí, a solo 50 puntos de salida. Ahí todavía nos quedan 200 en juego. Gonzalo, tú juegas 100. ¿Contra quién? Contra... José Carlos. ¡José Carlos! Que estáis ahí muy pegados, José Carlos y Raquel. José Carlos puede ser que pegues un empujón y vayas hacia arriba en la clasificación. Vamos a ver. Bueno. Gonzalo, ¿qué tema eliges de los que nos quedan? Son los siguientes. Boe o Lío. Boe. Boe. Pues con Boe jugamos contigo, José Carlos. Ponemos la puntuación. ¿Preparado? Preparado. Tiempo. Sigue la canción. A van y vi a boe ve, a van y vi a boe ve, quiere decirte quiero amor. Uy, padre, que jaleo me has hecho. Y es correcto. Digo, mira, va a cantar entera otra vez. A van y vi a boe ve, a van y vi, quiere decirte quiero amor. Clásico. José Carlos, vamos con la siguiente. Tiempo. ¿En qué país actual se desarrolló la llamada Guerra de los Boeres? Sudáfrica. En Sudáfrica. Y es correcto, claro que sí. Muy bien. El Imperio Británico derrotó a los colonos holandeses en esta guerra sudafricana. José Carlos, vamos con la siguiente. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es el gentilicio de la ciudad natal de la actriz, directora y cantante María de Medeiros? ¿Cuál es el gentilicio? Madrileña. Madrileña, María de Medeiros. No. Es de Lisboa. Lisboeta. 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 José Carlos, no pasa nada. Nos quedan 37 segundos y vamos a jugar por 40. ¿Bien? Todo puede cambiar. Tiempo. Segundo. ¿Quién escribió la obra teatral de 1920, Luces de Bohemia? Luces de Bohemia. 25 segundos. ¿Quién escribió Luces de Bohemia? Vargas Llosa. Vargas Llosa. Vargas Llosa. No. Ramón María del Valle Inclán. Valle Inclán. José Carlos. Pero bueno, oye, reto mitad finitas. Raquel, 100 puntos. Estás de farolillo rojo, pero a solo 10 de salir. Es decir, ahí ves la clasificación. Todo está en tu mano. ¿A quién quieres quitarle 100 puntos? A Mar. A Mar. Pues chicos, Mar, Raquel y José Carlos. Los tres estáis en peligro ahora mismo. Dependerá de las respuestas de Mar. Eso sí, Raquel, ya no puedes elegir el tema. El que nos quedaba era Lío. Y con Lío, ahí lo estamos viendo, vamos a jugar con Mar. Vamos a ver si esto es un lío o no. Mar, preparada. Venga, vamos allá. Vamos allá. Suerte. Tiempo. ¿En qué provincia se encuentra la localidad de Alía? ¿Valencia? ¿En Valencia? No. En Cáceres. Tienes que ir porque además tienen un vino, unos aceites. Bueno, en Alía tienen todo. Riquísimo. Mar, continuamos. Hay pueblos que... 20 puntos. Esto va encrochendo. Bien, Mar, tenemos opciones. Vamos allá. Tiempo. ¿Cómo llamamos nosotros a lo que los italianos llaman óleo? El aceite. El aceite. Y es correcto. Sumamos el aceite, claro que sí. Sumamos 20 puntos. Vamos a por 30 puntos, Mar, Raquel, José Carlos. ¡Guau! ¡Venga! Tiempo. Sigue la canción de Objetivo Birmania. ¡Uh, vaya lío! Pero que lo he hecho bien, eh. Mira que me suena. Sigue la canción de Objetivo Birmania. Cántalo otra vez. ¡Uh, vaya lío! 30 segundos. Me voy a la contratapa, tu cara me suena. Paso Paco, ¿por qué? ¡Paso Paco! ¡No! Paso Paco no era. Los amigos de mis amigas son mis amigos. ¡Es verdad! ¡Uh, vaya lío! Es verdad. Mar, has puesto las cosas ya en máxima tensión. Venga, vamos allá. 40 puntos. Ahí está la clasificación. Madre mía, 40 puntazos. Tiempo. ¿En qué país está la región de Tesalia, muy afectada en 2023 por la tormenta Daniel? ¿En qué país está la región de Tesalia? 15 segundos. 40 puntos en juego. Cuenta atrás. 5 segundos. Mar. ¿En qué... ¿Ucrania? ¡Ucrania! Y la respuesta es... ¡Incorrecta! ¡Está en Grecia, Mar! ¡Ay, madre mía, cómo ha quedado la cosa! ¡Está en Grecia! ¡Está en Grecia! Pues fíjense cómo está la clasificación. Comenzamos temporada con un empate. Así es que, José Carlos y Mar, nos tendremos que ir al desempate. ¡Vamos! Pues no podemos comenzar más igualado, con más tensión, con más nervio. Desempate en el primer programa de la temporada. ¿Cómo se presenta? José Carlos, Mar, ya sabéis que os vamos a hacer preguntas con tres posibles opciones. Solo una es correcta y esto será a muerte súbita. Es decir, quien primero falle dentro de su turno será quien quede eliminado y no vaya a la siguiente ronda. José Carlos, Mar, ¿preparados? Preparado. José Carlos, vamos contigo. Empezamos con las primeras opciones, que son las siguientes. El filósofo, el arquero, el escultor. ¿Con qué apodo era conocido el futbolista argentino Jorge Valdano? El filósofo. El filósofo. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Ay, Mar! Mar, es tu turno. Vamos con tus opciones en el desempate. Son las siguientes. Love Me Tender, Sacred, My Friends. ¿Cuál de estas canciones pertenece a The Petsmob? Love Me Tender. Y la respuesta, Mar, es... ¡Incorrecta! Por tanto, José Carlos, eres nuestro semifinalista. Mar, no ha sido posible por la mínima. Mañana te vuelvo a ver y espero que con las mismas energías. Gracias, Mar. Muchísimas gracias. José Carlos, María, Gonzalo y Raquel, se vienen conmigo. ¡A las semifinales! ¡Vamos! Vamos a la semifinal donde han llegado cuatro de nuestros cinco concursantes que arrancaron el programa. Ahí los estáis viendo. María, Raquel, Gonzalo, José, Carlos. Y como siempre, el uno con el tres y el dos con el cuatro, dependiendo de la puntuación. María, Raquel, comenzamos con vosotras. Dos opciones, blanco, negro, una sola. ¡Correcta! ¿Preparadas? Vamos al lío. Vamos con vuestras primeras dos opciones. Refresca, fresquito. Tiempo. ¿Cuál fue el apellido de la última edición veraniega del programa Dos de Tarde? ¡Fresquito! 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 Muy bien, chicas, sumamos. Vamos, Gonzalo, José Carlos, con vuestras primeras dos opciones. Kuten. Rimmel. Tiempo. ¿Qué objeto debe su nombre a un apellido? ¿Kuten? No, Rimmel, yo creo, ¿no? Rimmel. Antonio Rimmel. José Carlos Rimmel. Gonzalo Rimmel. ¡Pues es correcto! ¡Claro que sí! ¡Rimmel! El pionero de la cosmética, Raquel María. Venga, vamos con las siguientes opciones. Cachoperro, gordolobo, tiempo. ¿Cómo se llama también la planta candelaria? Gordolobo, ¿cómo me ha crecido la gordolobo? ¿Qué flores más bonitos tiene cachoperro? Y la respuesta es correcta, gordolobo. Claro que sí. Según la RAE, ¿eh? ¿Cómo está la cosa, Gonzalo, José Carlos? Es vuestro turno, venga, que esto va igualadísimo. Vamos a ver las opciones. Gonzalo, José Carlos, son las siguientes. Lazarillo de Tormes, Eneida, tiempo. ¿En qué obra se cita el juego del repión? En el Lazarillo de Tormes se cita el juego del repión. Y la respuesta es incorrecta. En la obra de Virgilio, en la Eneida, se cita el juego del repión. Atención porque se han puesto por delante las chicas, Raquel y María. Vamos a la siguiente, venga. ¿Cuál es la película más taquillera de 2023? Barbie, ¿la habéis visto? Raquel sí, María no. Ahí, mitad, ahí, mitad. Pues correcta es Barbie, claro que sí. A septiembre de 2023 tiene más de 32 millones de recaudación. José Carlos, Gonzalo, es fundamental. Que acertéis la siguiente para no descolgaros. Vamos allá. Coco, Tera, tiempo. ¿Cómo se llama la última ganadora del US Open de tenis? Bueno, 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 Gonzalo, queremos... Acabamos de empezar la temporada, queremos que nos dure por lo menos hasta el final. Así como datos te lo dejo. ¿Habéis puesto a Coco? Y es Coco, claro que sí. Correcto, la estadounidense Corey Gauw, de tan solo 19 años. Echamos un vistazo a la clasificación en este momento. María y Raquel están en cabeza con tres aciertos. Gonzalo, José Carlos, un poco más rezagados con dos. Las cosas están muy interesantes. Raquel, María, vamos con vosotros, venga. Vamos a ver las siguientes opciones que os corresponden, que son las siguientes. Meloni Sandini. Tiempo. ¿Cómo se llama la primera ministra de Italia? Tampoco quieren que nos duren los pulsadores toda la temporada. Y es Meloni, claro que sí, es correcto. Giorgia Meloni. José Carlos, Gonzalo, vamos con vuestras opciones. Venga, vamos a echarle un vistacillo. Almendralejo. Mérida. Tiempo. ¿Qué localidad alberga la Semana de Cine Inclusivo y Diversidad, Sez Indi? La Mérida. Mérida, esto que ha sido un tum-tum. Sí. José Carlos. Al trantrán. Al trantrán, pues al trantrán ha ido fantástico porque en Mérida, claro que sí. Semana de Cine Inclusiva, espectacular, dirigida por Apari. Sí, por aquí la aparición. Raquel, María, si veis la clasificación, ¿qué pasa si acertáis? Pues ahí están las opciones, fíjense. X, Y. Tiempo. ¿Cómo ha sido renombrada la red social Twitter? Twitter. Ay, qué susto me da. Mañana nos vemos, chicos. Muchísimas gracias, ¿eh? Con Raquel y con María nos vamos a la escalera. María y Raquel. Raquel y María son las dos concursantes que de los cinco que comenzaron este primer programa de la temporada han quedado. Ahí las estoy viendo delante de la escalera. Pero atención, porque esta temporada tiene sorpresas. La escalera no será la última prueba. Para llevarse el bote tendrán que superar una última prueba súper emocionante que solamente podrá optar a ella una de las dos concursantes. La primera que acceda al quinto peldaño. Por tanto, la escalera será como ese trampolín hacia ese minuto final que os puede llevar a un bote. Hoy empezamos con 17.100 euros. Le añadimos los 300 euros con los que jugamos hoy. Raquel y María se puede llevar una de las dos hoy a su casa. ¡17.400 eurazos! María, Raquel, ¿estáis preparadas? Pues, iros hacia la escalera porque comenzamos. 17.400 euros cada vez más cerca. Chicas, ya sabéis que en esta prueba no tenéis tiempo, pero debemos ser ágiles porque una de vosotras dos se enfrentará al minuto final. María, empezamos por ti. ¿Estás bien? Sí. Venga, vamos allá. En casa también jugamos. Esta es tu pregunta. ¿Cómo se llama el café que se sirve con muy poca leche? ¿Cómo se llama el café que se sirve? Cortado. Cortado es tu respuesta, María. Y la respuesta es... ¡Correcta, María! Subimos al primer peldaño. Estrenamos a escalera. Felicidades. Según la RAE, es cortado. Raquel, vamos a estrenar a escalera. ¿Estás bien? Sí. Venga, vamos a por ello. Vamos a atrapar a tu compañera. ¿Quién fue la primera tenista española en ganar Rolán Garros? Arancha Sánchez Vicario. Arancha Sánchez Vicario es tu respuesta. Te pedíamos la primera tenista española. Y la respuesta, Raquel, es... ¡Correcta! Subimos al primer peldaño y atrapamos a María. Va a ser un duelo muy igualado. María, vamos. Vamos. ¿Cuál es el tercer municipio más poblado de la provincia de Cáceres? ¿Cuál es el tercer municipio más poblado de la provincia de Cáceres? El tercero. Navalmoral de la Mata. Navalmoral de la Mata. Y la respuesta es... ¡Correcta, María! Subimos. Muy bien. Adelantamos. Navalmoral. 16.784 habitantes. Raquel, vamos a atrapar a tu compañera. ¿Qué estructura animal da nombre al máximo galardón otorgado por el Festival de Cine de San Sebastián? ¿Qué estructura animal da nombre al máximo galardón otorgado por el Festival de Cine de San Sebastián? La concha. La concha. La concha. Concha es tu respuesta. ¡Y es correcta! Claro que sí subimos la concha de oro. En este caso, que era concha la respuesta que pedíamos. Igualado el duelo, María, es tu turno. ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos más finos del cuerpo humano? ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos más finos del cuerpo humano? ¿Venas? Venas es tu respuesta, María. Y la respuesta es... ¡Incorrecta! Capilares. Capilares. Raquel, oportunidad para ponernos por delante. Vamos a tu cuestión. Vamos allá. ¿En qué provincia se encuentra el embalse de Nogales? ¿En Cáceres? En Cáceres. Y la respuesta, Raquel, es incorrecta. En Badajoz. María, volvemos contigo. ¿En qué ciudad fue Pericles uno de sus más famosos gobernantes? ¿Atenas? ¿Atenas? Y la respuesta es... ¡Correcta, María! Subimos al tercer peldaño. A dos. Del quinto. Raquel, vamos contigo. ¿De qué color es la sangre de los grillos? Roja. ¡Roja! Y la respuesta es, Raquel... Incorrecta es blanca porque, como muchos insectos, no necesita hemoglobina. María, vamos, que podemos seguir adelantando. Esta es tu cuestión. ¿Qué enfermedad eructiva de la piel deriva su nombre de la palabra del latín para ortiga? ¿Urticaria? ¿Qué enfermedad eructiva de la piel deriva su nombre de la palabra del latín para ortiga? ¿Urticaria? ¡Urticaria! Y la respuesta, María, es... ¡Correcta! Subimos del latín urtica, ortiga. María, solo uno de ser la primera que concursa en el minuto final. ¡Raquel Podemos! Esto da muchísimas vueltas, de verdad. Vamos a intentar atraparla. ¿Quién ganó el Grammy al álbum del año en 2023? ¿Quién ganó el Grammy al álbum del año 2023? Taylor Swift. Taylor Swift. Y la respuesta, Raquel, es... ¡Incorrecta! Fue Harry Style por Harry's House. María, si aciertas, serás la primera en alcanzar la quinta pastilla, el quinto peldaño, el quinto escalón. Y nos vamos al minuto final, María. Mucha suerte. Gracias. ¿Qué legumbre es el ingrediente principal del hummus típico de la cocina árabe? ¿El garabanzo? El garabanzo es tu respuesta. Pedíamos la legumbre típica de la cocina árabe y María la respuesta es correcta y subvertido peldaño, María. Que te vienes conmigo al minuto final, Raquel. Un beso enorme, lo hemos luchado, pero mañana volvemos a intentarlo, ¿eh? Con María nos vamos y estrenamos el minuto final y vamos a por el bote. Atención, porque estrenamos prueba final, minuto final. Igual de nerviosa que está María, estoy yo y estamos todo el equipo. María, ¿cómo estás? Bien, ya sabes que tenemos cinco temas y un solo minuto para que te puedas llevar 17.400 euros del bote. María, ¿qué los destinarías si te los llevas esta noche? Pues seguramente haría un viaje. ¿Un viaje? Oye, pero ¿un viaje como para qué? No sé el destino aún, pero seguro que un viaje. Pero un viaje bueno, ¿eh, María? Un viajecito bueno. María, te voy a recordar a ti y a los espectadores, o les voy a contar en este caso, que son cinco temas, cinco preguntas, un minuto y si las haces, nos vamos de viaje, María. Vamos a ver los temas, eso sí, que te corresponden en el día de hoy, María. Atención, son los siguientes. Olimpismo, música, gentilicios, mitología, historia. María, ¿cómo los ves? Bueno, vamos a intentarlo. ¿Alguno que se te dé mejor que otro? Pues no lo sé. Bueno, vamos a verlo, María. Muchísima suerte. Gracias. Vamos a activar el marcador en cuanto yo diga. Tiempo. Olimpismo, ¿qué ciudad de Estados Unidos celebrará por tercera vez unos Juegos Olímpicos en 2028? Una respuesta. Nueva York. Incorrecto. Música. ¿De qué instrumento es un virtuoso el músico ara malikian? Del violín. Correcto. Gentilicios. ¿Cuál es el gentilicio de las naturales de la cacereña berzocana? Berzocanenses. ¡Paramos! Berzocanenses es la respuesta que has dado. El violín, sí, señor. Ara malikian, muy bien la respuesta. El hispano libanés ha participado en bandas sonoras de pelis como Manolito Gafotas. Hablé con ella y ha estado en Extremadura muchísimas veces. La primera, la ciudad de Estados Unidos que va a albergar los Juegos Olímpicos por tercera vez, no es Nueva York. Nos quedan 29 segundos. Hay que gestionar muy bien el tiempo, María, para que incluso nos pudiera dar tiempo a volver a la primera pregunta. Te preguntaba cuál es el gentilicio de las naturales de la cacereña berzocana. En cuanto del tiempo te diré si es correcto o no y continuamos, ¿bien? Vale. Tiempo. Incorrecta. Mitología. ¿Cómo se llamaba el dios maya del sol? Ra. Incorrecto. Historia. ¿De qué país es considerado José Artigas, uno de sus padres de la patria? Una respuesta. Argentina. ¡Paramos! Argentina es tu respuesta. 14 segundos, María. Voy a correr todo lo que pueda para que, si es correcta o no, volver otra vez a la primera, a las que te quedan. De momento, solo música la tienes correcta. Veremos si historia también. Doy tiempo, digo si es correcta o no y nos vamos a la primera ya rápido. ¿Bien, María? Vamos allá. Tiempo. Incorrecto. ¿Qué ciudad de Estados Unidos celebrará por tercera vez unos Juegos Olímpicos en 2028? ¿Sidney? No, incorrecto. ¿Cuál es el gentilicio de las naturales de la cacereña berzocana? ¿Berzanos? No, incorrecto. ¿Cómo se llamaba el dios maya del sol? ¡Tiempo! ¡Ay, nos hemos quedado ahí, María. Bueno, María, te llevas 200 euros. Eso sí, seguro que te los llevas para casa. 200 euritos que, bueno, también te puede dar un viaje cerquita. Aquí en Batalacaña o por ahí. Y, atención, vamos a resolver las que no acertaste. Yo te planteaba qué ciudad de Estados Unidos celebrará por tercera vez unos Juegos Olímpicos en 2028. Era en Los Ángeles. Ya lo celebraron en el 32 y en el 84. También te decía cuál es el gentilicio de las naturales de la cacereña berzocana. Y después, ¿de qué país has considerado José Artigas uno de los padres de la patria? Era Uruguay. No ha podido ser. 200 euros. María, te veo mañana porque el bote sube y sube y mañana jugamos por 17.200 euros. ¡Hasta mañana, trápames!